... Largaron la decimotercera y penúltima de La Plata sobre 1.500 metros. Parten con desventaja 8 y 9, al tiempo que en la punta, el competidor número 11, con medio cuerpo de ventaja sobre el 10. A un cuerpo y medio de estos, el 7, abierto, gana terreno. El competidor número 5, más atrás 4, 8, 2, están llegando al palo de marcatorio de los 1.100 metros. Número 11, medio cuerpo de ventaja sobre el 5, que tiene el pescuezo de ventaja sobre el 10. Más atrás el 9, el 4, el 7, el 8, llegando al palo de los 900. Número 11, sigue en la delantera con un cuerpo de ventaja sobre el 10. A medio cuerpo de este, ahora un cuerpo al 5. Más atrás el 4, el 9, el 7, el 8. Luego viene el competidor número 2, que marcha abierto, llegando al palo de los 700. El número 10 le plantea lucha al número 11 en la punta. Se les va a sumar por fuera a estos el número 9. Lo propio entre medio queda el 8. Más atrás 5, 4, luego el 7, abierto. Viene ganando terreno del Tordillo, número 2. Transitan los últimos metros del Codans en su ingreso a la recta final. 400 metros para el disco. 11 y 10 disputando la delantera. Desde el fondo progresa por dentro el 4, abierto el 8. Más abierto lo hace el competidor número 2, que ahora viene rápido. Últimos 200 metros. Se contó el ganancia el número 11, con 6 cuerpos de ventaja sobre el número 2, que avanza en busca del segundo lugar. Más atrás el 10, el 8, el 4. Se impone cómodamente el número 11, con ventaja sobre el 2. Más atrás el 10 y cruzaron el disco. Y el 12. Se impone ver el paso mágico. Amén. 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 Gracias por ver el video